VHS 85 es una película de terror que se centra en el terremoto de 1985 en México. Forma parte de la franquicia VHS conocida por presentar historias de terror a través de cortometrajes encontrados en videos caseros. En esta entrega, uno de los segmentos más destacados se titula Dios de la Muerte. El segmento comienza con una advertencia de que el material es restringido por el gobierno mexicano. Luego seguimos a Luis, un camarógrafo de Ahorita TV, durante la emisión del programa del 19 de septiembre de 1985. El día comienza con normalidad, pero se transforma en caos durante el fuerte terremoto. La reportera Gabriela muere y Luis queda atrapado. Horas después llegan los topos, un grupo de rescate. Sin embargo, al intentar salvar a Luis, descubren una estructura prehispánica relacionada con el inframundo mexica y el dios de la muerte, Miquelantecutli. La situación se torna aún más siniestra cuando la deidad aparece y los protagonistas comienzan a sacrificarse entre ellos. Este segmento está dirigido por Gigi Saúl Guerrero, una cineasta mexicana conocida por otros trabajos en el género del terror. VHS 85 se destaca por su inmersión en la cultura mexicana y su exploración de elementos prehispánicos, convirtiendo el desastre del terremoto en una experiencia aterradora y sobrenatural. La película es una adición única a la franquicia VHS y presenta una perspectiva fresca al abordar eventos históricos traumáticos a través del ente del horror y lo sobrenatural.